Bueno chicos, no voy a hablar muy alto porque la habitación del Martín está a dos habitaciones y no quiero que me escuche. Básicamente mi hermano, ya sabéis que es también el editor del canal, y lleva un tiempo quejándose de que el PC a la hora de editar le va un poco lento y sobre todo a la hora de jugar le va bastante mal. Sobre todo estos últimos días que hemos estado, bueno, en realidad casi el último mes, hemos estado viciando al Call of Duty Warzone, un juego bastante exigente. Entonces, su PC es bastante bueno, no es tan bueno como el mío, pero sí que lo que le falla ya es la gráfica. Entonces, estuvimos mirando para comprar una gráfica mejor y tal, y yo le dije que bueno, no me lo podía permitir, que si eso, dentro de dos o tres meses ya le compraría yo una gráfica. ¿Y se la iba a comprar yo? ¿Qué ocurre chicos? Que la gráfica la pedí hace ya casi dos semanas, dos o tres semanas, hoy es día 24 cuando estoy grabando esto, y ahí arriba tengo la gráfica. En cuanto me llegó el primer día, dejé ahí la caja. ¿Qué ocurre chicos? Que yo lo que hice fue quitar la gráfica de la caja, y la tengo aquí. Ha estado aquí todo este tiempo, mirad. Quiero que veáis. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto me lo llevaré escondido, y aquí está la gráfica de verdad. Yo abrí la caja y la quité, pero la caja como tal de PC Componentes está ahí. Así que ahora mismo voy a llamar al Martín, y claro, él va a ver la caja de PC Componentes, y no sabe lo que hay dentro. Yo le dejaré abrir la caja después de cenar, ahora estamos antes de cenar. Que es cuando abriremos todos los regalos. ¿Qué pasa? Que luego va a abrir todo, ya pensando que es la gráfica, está la caja, todo, y va a estar vacía. Va a ser una broma epiquísima. Así que voy a llamarle con la excusa de que me ayudo a poner los regalos. Vamos allá. Hostia, tío, bro. Joder. Esta luz, tío. Madre mía. Toda la luz azul. Tío, me echas una manita... ¿Puedes quitar un momento eso? Madre mía, aquí el Martín, viendo una serie, jugando, viendo de chill, ¿eh? ¿Me ayudas a poner los regalos del árbol ahí? ¿Dónde? En el árbol, tío, si me ayudas. Sí. Vente, tío. Te voy a poner a la serie, tío. Sí, sí, para eso, tío, y vente, tío, me echas una mano. Es que si no... Yo solo no puedo, tío. Vale, nada. Eso es... Está ahí, tío. No, ahí arriba, ahí arriba. ¿Dónde es eso negro, tío? Tienes que... Tienes que cómo quitarlo. Sí, sí. Mira, a ver, está ahí... Bueno, no es eso negro, obviamente. Así que ese regalo lo tengo que llevar abajo, tío. Mira si consigues agarrarlo. No, no, es... Es eso de ahí arriba, tío. Sí, sí. Mira a ver. Sí, tío, mira a ver si... Cuidado, tío, que no se vea la dirección, bro. Nada, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Nada, ese es uno de los que hay que llevar a... ¿Al árbol? ¿Me ayudas, no? Sí. Bueno, este no sé de quién es, tío. No me acuerdo ya. No sé. No sé. ¿De quién crees que es este, tío? A lo mejor de papá o así. Sí. Sí. No sé, tío. ¿Tú crees que sí? ¿Será de papá? Bueno, no sé, tío. Luego, después de cenar, lo abrimos, ¿no? Venga, vamos a colocarlo en el árbol, tío. Colócalo ahí debajo, tío. Ahí, el tercer componente. Ahí, maíz. Ahí, maíz. Venga, tío. Te voy pasando, venga. Martín, ha llegado el momento, tío. Lo llevas todo el rato esperando. Ah, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¡Uuuu! Co. Espera, abrirlo, abrirlo. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Co, pero que es una gráfica, prima. Tío, tienes que ir a poner allá. No, del otro lado, del otro lado. ¿Qué dices, tío? Hayatzona. ¿Aquí, aquí? ¿Qué tienes cero? Ahí está abierto, ya. Hayatzona. A ver. Hostia, primo, tío. Aquí, aquí, aquí. Abre, abre. No, no, se abre al revés, ¿no? Hostia, a ver qué es, co. Una zapatilla. Co, a ver qué es. ¿Pedro? ¿Pedro? Hombre, no hay nada ¿Qué has hecho? ¿Qué he visto? No hay nada, tío ¡Pedro! Eso, abre, abre ¿Y esto? No, ¿y esto? No, dilo tú ¿Sabes cuánto aquí te has dicho? ¡Pedro! A ver, tío Ven aquí un momento, a ver Vamos aquí, tío Espera, está Está muy oscuro, tío A ver, abre este armario, tío Una caja de Newer, a ver Vamos a llevarlo para allí, tío, a ver qué hay A revés, a revés Sí ¡Lo que quería! ¡El martín para el ordenador! ¿Qué queréis que queríes? A ver, tío ¿Está chula, no? Está un cabrón con todo Una 6600, tío ¿Qué? ¿Te gusta o qué, bro? ¿Era la que querías o no, tío? ¡No! Un abrazo, un abrazo Un abrazo, tío Un abrazo, venga Muy bien ¡Hola, qué chula! Tú, Martín, tío, ¿estás contento o no? Sí Ahora a trabajar, ¿eh? Hay que pagar esto Ay, perdón Tío, la puta 6600 Hay que quitar ese plastiquito, ¿eh? Sí, sí, todo esto plastiquito A ver, uah, es que es muy grande Tú, ¿te imaginas? Tío, literalmente he llevado una semana en esta caja, ¿no? Y no te has dado cuenta, tío ¿Para qué voy a mirar ahí? Voy a troleada, eh, tío ¡Hostia! Mira, aquí está plástico ¿Tío, será RGB? No, no creo, tío Vale, vale No, pero esto es una bestia La vamos a montar hoy, ¿no? Sí, mira aquí 100.600 Vamos a ver A ver, la imagen se ve de puta madre La foto ¿Te acuerdas la foto que te mandé ayer? La montaña esa, ¿cómo se veía? Sí Vamos a ver qué tal, tío Vamos a ver qué tal Vamos a esperar Joder, se ve increíble, tío Claro, ahora aún tienes que cargar todo el mapa y todo Sí, ahora en el avión, pues no Normal Hombre, en el avión mismo ha super petado, ¿eh? ¡Hola, guanta! ¡Fua, tío! Salos las que viven en el avión Y mira cómo está 70%, tío Y no están ya 5 Están apagados Están apagados los ventiladores Están apagados Pero, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver En verdad, vaya cambio de grasa Escúchame, va fluidísimo, tío Escúchame, la gráfica está al 70% No, pero, Soma, mi disco duro está casi siempre al 100% en todo Mira, ¿ves? Está el disco al 100% Y, por ejemplo, en Fortnite tengo lag porque el disco está todo el rato al 100% Entonces me da tiones Sí, pues igual ahora que cambia el disco, ¿eh? Ya pillaremos uno Es que tampoco me puedo más Es que cada vez están baratos Vimos uno a 90%, ¿no? Estaba muy bastante bien Sí Hostia, tío, pero mira qué fluidez Y está todo en ultra Bueno, ahí aún no ha cargado Mira El disco, ¿no? Esto es el disco, tío Aquí aún no han cargado las cositas Mira ahora A ver, no se ve nada Tío, pero me estoy flipando porque está a 50 grados y al 70% Ventiladores apagados y está todo en ultra O sea, estás como de chill Tío, está todo en ultra y ventiladores apagados También muy bien, hay que decir, la CPU que está al 50% Martín, molas más que tu hermano, bro Duro Aunque recomiendo poner el Warzone en el SSD Sí, a ver, yo sí que tengo todos los juegos en el HDD y me va bien Me va perfecto Ah, ya miraré No, pero bueno A ver, estaría bien un SSD para meter ahí Mira, ahí tampoco cargaba el suelo Y lo que te podrías dejar en el HDD pues son los bits y esas cosas Tío, literal, ventiladores apagados jugando O sea, no entiendo O sea, antes, bueno, ya viste la foto que te mandé ahí Sí, también es lo que te he dicho Que estas lógicas ya están preparadas para jugar 4K Hostia, igual la resolución no está al tope Wow, pues es verdad, eh Podría ser, eh En calidad No, ver, ver, ver Ah, no, claro, porque tienes que poner pantalla completa Pantalla Eh... Sí En pantalla... Está arriba, tío En pantalla sin bordes Aquí está Pero pantalla sin bordes no te deja cambiar Hasta que lo pongas... No Pantalla completa exclusiva No, pantalla completa exclusiva Arriba En segunda ¿Seguro? Sí, bien ¿Ves? Ah, mira, a ver si la resolución... Vale, vamos a poner los 1080, ahora sí ¿Quieres con lo que yo juego? Vale, vale, vale A lo mejor por eso consume tan poco A ver si ahora ya tira 100 A ver A ver cómo se ve ahora Bien Estoy con visión Ok Con visión Pre-determinado Calidad Vale A ver, no es capítulo Lo que sí que da resolución Está bloqueado Ah, pero tienes que poner Por la 100, ¿no? Al 100 Y por la ajuste Y ahora podemos activar el AML Aplicar A ver qué tal se ve ahora, eh ¿Qué tal? 49 grados Sigue al 70% 50 grados Está bien, ¿no? Es que ya me estoy hasta rayando Digo Va demasiado bien esta gráfica, tío Y con los ventiladores apagados Le da igual En plan No es malo No es malo que estén apagados No, porque es que no nos está calentando ¡Hola! Hijo de puta ¿Qué? No, no, no Te están rastreando F, F Qué cabrón, tío Ha enterrado a Vox Tío, pero ¿Sabes la de tirón? Es que Lo que pasa cuando disparaba El primer disparo me daba un tirón Porque se ponía a cargar el ¡Hola! ¿Cómo se ve la red? Me voy a disfrutar No con todo Sí, luego Se ve muy bien, eh Luego me voy a poner el GTA full El GTA no consume casi nada Pero nunca lo he visto a Ultra A ver, yo también juego a esta calidad Pero a mí sí que la gráfica se me pone al 100% La mía Lo malo es que yo en vez de jugar en 1080 Juego en 2K Sí Un pelín más largo Un pelín Bueno En vez de ser más alto Pues más largo No, mira Y de RAM también va a sobrado No, sí No, pero No, a mí la RAM me va bien Lo que no me va bien era la RAM de La VRAM de la gráfica Dios, tío Ahora sí que ya se habrán encendido Pues no No hace falta, tío Antes se han encendido y ¿Qué tal las sensaciones? A ver, yo vengo acostumbrado ya de jugar bien, tío O sea Yo no O sea, yo en mi PC ya juego así, ¿sabes? Yo ahora miraba O sea, yo igual Estoy flipando porque tira muy poco en el sentido de No se carga De que no se sobrecarga Y eso que es un juego pesado, ¿no? Barzón, ¿no? O sea Ya tío Yo tenía que jugar todo en mínimo Y la gráfica al 100 A 60, a 70 grados Yo no lo malo Truquito What the fuck No, re malo Se maliza Feliz Navidad a Pedro Igualmente a ellos, JP Feliz Navidad a todos, gente O sea, me sé que era que ellos, JP Hubiese sido raro Hubiese sido raro Nada, muy fluido, tío Muy bien Y ahora me voy a dar una ducha Y a probar, tío Voy aquí a la nueva sembrilla Pero que ducha, ni que nada Me gusta darle La verdad, este me gusta, tío Es como muy smooth Muy suave, tío Está muy bien Y ya dejarás Y ya, ya Pruipa No